¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a hacer un punto de sutura simple pero invertido. Vamos a ingresar de abajo hacia arriba, ¿correcto? De tal manera que el cabo inicial quede al fondo. Es muy importante saber que este tipo de puntos de sutura básicamente sirve para sondas muy profundas de nuestra piel. Y tenemos también que tener en cuenta que para esto se va a utilizar un hilo absorbible porque el nudo va a quedar por dentro. No hay forma de que tú puedas retirarlo sin dañar a la persona nuevamente. Miren, vamos a ingresar ahora de arriba hacia abajo. No se me confundan que al inicio fue de abajo hacia arriba sin salir a piel y ahora es de arriba abajo, o sea, solo al revés. Pues ya está, hemos ingresado, muy bien. Vamos a salir de ahí. Correcto, muy bien. Ahora vamos a anudar haciendo dos lazadas o dos vueltas con el cabo suelto que vamos a tener ahí. Como está muy pegado, es de verdad que es difícil verlo, pero ya vamos a poder hacerlo. Ahí está, simplemente jalamos un poco para poder ayudar. Y ya está. Muy bien. Con esto ya estaríamos generando tensión. Y recuerden que este punto es por dentro. Así que lo único que nos queda saber es que esto va a ser un hilo absorbible. No vamos a tener que retirar los puntos de esta técnica. Sojetamos el cabo y ya con eso. Damos la mayor tensión posible. Ahí está, muy bien. Ahora ya vamos a proceder a cortar el sobrante. Correcto. Porque no debe quedar, debe quedar todo al ras. Vamos a comenzar, vamos a proceder a cortar. Yo te recomendaría que utilices una tijera curva. Eso es lo mejor. Una vez que hemos cortado, ahí tenemos ya nuestro chanchito.